Bueno, estamos en este momento más que listos para emprender los casos de horas extras en nuestro espacio de asesoría legal. Antes le presento esta producción. ¿Trabaja más de 8 horas al día? Estamos hablando de las horas extras. ¿Cuáles son nuestros beneficios? ¿Cuánto se debe de pagar por cada hora extra? Hoy en nuestro sector de asesoría legal hablaremos sobre este tema. El trabajo extra o trabajo suplementario, como también se le conoce, se refiere a las horas de trabajo adicionales a la jornada laboral ordinaria pactada entre las partes. Hay que tener en cuenta que las horas extraordinarias tienen una característica, deben ser autorizadas, digamos, por el empleador, ¿no? Entonces eso es importante hacer notar, porque hay veces que si el trabajador se queda sin ninguna autorización, bueno, esto no se puede considerar, digamos, como una jornada extraordinaria. O también a reparar, digamos, alguna situación de error de su trabajo, también no se puede considerar jornada extraordinaria. Si las partes acordaron una jornada diaria de 8 horas y se trabajan 9 horas, una de ellas será extra o trabajo suplementario. Si hablamos, digamos, del artículo 55 de la Ley General del Trabajo, esta establece, digamos, de que las horas extras trabajadas, digamos, en días normales, deben ser canceladas con el 100% de recargo. Las horas extras trabajadas, digamos, en días feriados, también deben ser recargadas con el 100%, ¿no? Y el trabajo realizado domingo debe ser cancelado de forma triple, ¿no? Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a las trabajadoras. Cuando usted trabaja más de 8 horas, ¿le pagan horas extra? Sí, la verdad es que si he trabajado horas extras, se me han sido, gracias a Dios, remunerada, reconocida y considero que cada trabajo extra que uno tenga, al menos si es constante, debe ser reconocido por la empresa. Pocas veces se me ha sido recompensado, otras no, pero con tal que salga bien mi trabajo y queden orgullosos con lo que hago, no importa. Sí, efectivamente, en todo trabajo creo que al final de cuentas uno tiene horas extras, me han pagado conforme a ley, en el tiempo que me tenían que pagar y obviamente el monto que correspondía. Hay algunas empresas que no hacen ninguna excepción y, bueno, calculan sus horas extras sobre el total ganado, hay otras que calculan sobre el básico más el bono de antigüedad, ¿no? Entonces, esa es una potestad, digamos que no norma la ley de una manera drástica, ¿no? Entonces, como corresponderán, a partir de la jornada de 48 horas semanales, si se exceden, tienen que pagarse horas extraordinarias. En este momento inicia el informe de asesoría legal, así que prepare sus consultas. Para esto está junto a nosotros el doctor Julio César Choque, que nos va a acompañar en esta jornada para despejar todas las dudas. Él es inspector del Ministerio de Trabajo. Pero antes le voy a pedir un doctor Julio César Choque, que nos va a despejar todas las dudas sobre el tema de las horas extras. ¿A partir de qué hora laboral se corresponde una hora extra, por ejemplo, doctor? Bueno, como lo explicaba hace un momento, en el intermedio, las horas extras, generalmente en nuestro país la jornada laboral es de 8 horas, ¿no? 8 horas diarias o 46 horas semanales. Durante la jornada diaria pactada entre tanto el empleador como el trabajador, cualquier hora extraordinaria de esas 8 horas ya se considera como horas extras. Y por lo tanto deberían ser canceladas con el pago doble, pago doble por hora. Por hora. Es decir, si yo, por ejemplo, por darle un ejemplo, gano 100 bolivianos a la semana, solo es relativo el ejemplo, ¿verdad? 100 bolivianos. ¿Esto lo tengo que dividir entre los 7 días? 7 días. ¿Entre los 7 días? No, perdón, 5 días. Entre los 5 días y de ahí yo saco las horas y eso el pago doble, ¿verdad? No, es lo que gana por día. Por día, perfecto. Ese sueldo que usted gana por día lo divide entre 8, que son la cantidad de horas que uno tiene que trabajar. Y ese resultado que le sale es 8, que gana por horas y lo multiplica por 2 y lo multiplica por la cantidad de horas que ha estado trabajando ese día. Perfecto. Vamos a parar un segundo porque tenemos información importantísima. Aquí decíamos, es el pago doble por hora, para que lo vayamos entendiendo. Sí. No es por día porque muchos entienden el pago de horas extras como un día más, ¿verdad? Entonces se tiene que sacar la duodécima de ese día multiplicado por 2. Exactamente. Los feriados, por ejemplo, ¿los tenemos que tomar como horas extras en el momento en que nosotros aceptamos trabajar? Un día no. Los feriados son un día no laborable que el trabajador accede, puede ser por una u otra razón, por necesidad de la empresa, accede a trabajar, ¿no? Los días feriados, entonces, bueno, evidentemente se paga igual de forma doble, ¿no? Pero no son los dobles, es una jornada laboral que se le paga doble. Ahí sí aplica la jornada laboral doble, ¿verdad? Si uno gana 50, pues ese día va a ganar 100, ¿verdad? Bueno, doctor, ¿en qué casos, en qué trabajos, podemos decirlo así, se aplica más de 8 horas? Hay generalmente, la jornada laboral en el país es general de 8 horas para todos los trabajos. Hay ciertos tipos de oficios que tienen una, por la misma naturaleza que desempeñan, una jornada laboral más extraordinaria, se podría decir. Entre esos están las trabajadoras o salariales del hogar, que pueden, siempre y cuando sean cama adentro, como dicen, ¿no? Realmente cama adentro, trabajar hasta 10 horas, 10 horas. Después también están los guardias de seguridad, las personas que trabajan como caseros, que pueden tener una jornada laboral igual, mayor a las 8 horas, justamente por la naturaleza mismo del trabajo, ¿no? Tienen que custodiar el inmueble, el bien, todo el día a veces, muchas veces, ¿no? Entonces, tienen una jornada especial. Y justamente también lo que les comentaba, los trabajadores de la prensa, la gente que trabaja en prensa, también tienen una jornada laboral igual, por la misma naturaleza del trabajo, ¿no? La noticia o los hechos que se tienen que informar o reportar ocurren en cualquier momento. Claro que sí. Por ejemplo, si yo, por más que reiterativamente le he hecho conocer a la persona con la que me ha contratado, que no se me está pagando las horas extras correspondientes, como se debe realizar, ¿dónde puedo acudir como persona natural? En ese sentido, lo que, bueno, por mandato de la Constitución Política del Estado, por mandato de la Ley General de Trabajo, los beneficios sociales de los trabajadores son irrenunciables e imprescriptibles. Entre esos están las horas extras. Si evidentemente el trabajador no se le está haciendo la cancelación de las horas extras en su oportunidad y de la forma que corresponde, y el trabajador tiene cómo acreditar que ha realizado o que ha hecho ese trabajo extraordinario, no lo pierde. En cualquier momento lo va a poder reclamar, ya sea en instancia administrativa, o sea, adquiriendo la Jefatura Departamental de Trabajo, una vez se haya desvinculado, haya concluido la relación laboral, o en instancia judicial. O sea, no hay que lo pierda, ¿no? No percibe, o sea, ese momento, o sea, no se pierde, ¿verdad? No lo paga en ese momento, pero no lo pierde. Igual, en un futuro o más adelante, el empleador va a tener que hacer el pago correspondiente. Nos están ingresando llamadas y también hacemos la invitación a toda la gente que nos sigue en casa. El 315-6700 está a su disposición. Javier, lo tenemos en línea. ¿Cuál es su consulta? Adelante. Buenos días. Disculpe, quería consultarle. Yo trabajo 10 horas al día. Nos han quedado de cancelar 2 horas diarias, 2 horas extras. Y yo al hacer ese cálculo, tengo que dividirlo por los 30 días para sacar mis horas extras, o por 25. Primero, permítame, ¿cuál es su trabajo? Es metal mecánica. ¿Perdón? Es metal mecánica. ¿En un lugar mecánico? No es que una metal mecánica ha consentido hacer el pago de sus horas extras. En este caso, toda empresa tiene que extender algo que se llama boleta de pago. En la boleta de pago tiene que estar consignada no solamente el monto que el trabajador está conmigo, sino todos los montos que está percibiendo. En este caso, si el trabajador se le extiende una boleta de pago, tendría que constar en la boleta, tendría que constar qué monto se le está pagando por las horas extras y cuántas horas extras ha hecho en esa semana. Entonces, en base a eso se puede determinar si realmente el cálculo que le están pagando es el correcto, o si realmente el empleador tiene saldo en contra para él. Como he indicado en ese momento, si es que no le están pagando como corresponde, no es igual, no es que lo esté perdiendo, no más adelante le va a poder reclamar. ¿Es acumulado? No es que sea acumulado, los beneficios sociales no se pierden, no se pueden denunciar. Pero usted lo puede denunciar en cualquier momento a pesar de que haya pasado el tiempo. A pesar de que haya pasado el tiempo, a pesar de que la misma relación laboral ya haya terminado. En el caso, por ejemplo, de Javier, que él nos indicaba, le han comunicado que ya no va a trabajar ocho horas, sino va a trabajar diez horas. En este caso, ¿cómo lo tenemos que tomar? ¿Son horas extras o es una imposición de la empresa que le está obligando a emprender mayor trabajo? En realidad, las horas extras deben ser consentidas. El trabajador tiene que autorizar, consentir que va a trabajar las horas extras. En este caso es una imposición que está haciendo la empresa. Y como lo ha indicado también el doctor Melgar en la entrevista que le han realizado, tienen que ser también las horas extras autorizadas, ¿no? Autorizadas por la Secretaría Departamental de Trabajo. En este caso es una imposición, ¿no? Es una imposición y en cierto modo se podría entender como una violación de los derechos del trabajador. Si el trabajador libremente no ha consentido trabajar esas horas extraordinarias, pero lo correcto es que la empresa le haga el pago como corresponde también, ¿no? De las horas extras. Tenemos nuevamente una llamada, la señora Gladys, está junto a nosotros. ¿Cuál es su consulta? Adelante. Buen día, niña. Interesante su programa. Quiero consultarle lo siguiente. Yo tengo una señora que trabaja. Ella cree que son muchas horas. Le pago el básico nacional. ¿Cuántas horas debe de trabajar ella? Ahí está la consulta. Entonces, ella, bueno, el básico nacional, recordemos, son 1.200 bolivianos. No, 1.440, exactamente. Ya. Entonces, ¿cuántas horas debería trabajar? En verdad, el salario mínimo nacional no es en base a las horas que trabaja, ¿no? Cualquier persona que realice un trabajo, una jornada laboral ordinaria de 8 horas mínimo, tiene que ganar 1.440, no puede ganar, no puede ganar menos, ¿no? Ya. Puede ganar más. Y eso implica que tenga que cumplir la jornada laboral ordinaria de 8 horas o 8 horas diarias, 46 horas semanales. Por más que sea una persona que vive en su casa, cama adentro, o las personas que viven cama adentro son 10 horas. A las personas en trabajo asalariado del hogar, tiene otra legislación especial, ¿no? No están contempladas dentro de la ley general del trabajo. Y ella se les autoriza, justamente con el hecho, cuando es la trabajadora vive, la vive en la casa, trabajar hasta 10 horas al día. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos llamaron, que hicieron llegar sus consultas. Esperamos haber despegado todas las dudas y el próximo jueves tendremos muchos más temas en esto que es asesoría legal.